Y otra vez, con más sentimiento, vean Cabrera, gózalo mi Ecuador Aunque me duela, dejaré a Daniela, aunque me duela, dejaré a Daniela Si no me quieres pronto partiré, aunque yo sé que después moriré No quiero que ella tenga compasión, aunque me rompa luego el corazón Aunque me duela, dejaré a Daniela, si Daniela no me quiere, no me caso con ella Aunque me duela, dejaré a Daniela, si Daniela no me quiere, no me caso con ella Aunque me duela, dejaré a Daniela Aunque me duela, dejaré a Daniela, si no me quieres pronto partiré Aunque yo sé que después moriré, no quiero que ella tenga compasión Aunque me rompa luego el corazón Aunque me duela, dejaré a Daniela, si Daniela no me quiere, no me caso con ella Aunque me duela, dejaré a Daniela, si Daniela no me quiere, no me caso con ella Y sigue la sonando, David Laine, con más sentimiento, mi amano Me dicen perdido y borracho, me dicen perdido y borracho Pero nadie sabe el motivo, porque es que me ahogo entre tanto licor Pero nadie sabe el motivo, porque es que me ahogo entre tanto licor Tan solo tú sabes sin nada, tú tienes la culpa de mi perdición Tan solo tú sabes sin nada, tú tienes la culpa de mi perdición ¿En qué hora vine a conocerte, después de quererte, malvada mujer? ¿En qué hora vine a conocerte, después de quererte, malvada mujer? Tú fuiste el amor de mi vida, tú fuiste el amor de mi vida Por ti abandoné, padre y madre, pensando y creyendo en tu falso querer Dios quiera que nunca te pague, así como pagas mi noble querer Dios quiera que nunca te pague, así como pagas mi noble querer Ahora mi casa, mi lecho, será esta cantina y aquí moriré Ahora mi casa, mi lecho, será esta cantina y aquí moriré Dios quiera que nunca te pague, así como pagas mi noble querer Dios quiera que nunca te pague, así como pagas mi noble querer Ahora mi casa, mi lecho, ahora mi casa, mi lecho, será esta cantina y aquí moriré Y síguelo gozando, chiconte, mi tierra querida Que te lo canta, peón cabrera Ay, 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 ay Entre perdonarte y no perdonarte, estoy entre que sí y que no Lo que tú me hiciste, lo que me engañaste, eso no merece perdón Mi razón me pide, casi hasta me exige que no te perdone Que no vuelva a verte jamás en la vida y que te abandone Pero en mi pobre alma hay un niño tonto que te sigue amando Y a pesar de todo, y a pesar de todo ya te perdonó Aunque yo ya no quiera nombrarte Aunque yo ya no quiera buscarte Ni oír mencionar tu nombre, ni oír mencionar tu nombre Ya no quiero saber nada de ti Pero en mi pobre alma hay un niño tonto que te sigue amando Y a pesar de todo, y a pesar de todo ya te perdonó Pero en mi pobre alma hay un niño tonto que te sigue amando Y a pesar de todo, y a pesar de todo ya te perdonó Oh Salomán Naví, tierra linda de mi Ecuador Aunque yo ya no quiera nombrarte Aunque yo ya no quiera buscarte Ni oír mencionar tu nombre, ni oír mencionar tu nombre Ya no quiero saber nada de ti Pero en mi pobre alma hay un niño tonto que te sigue amando Y a pesar de todo, y a pesar de todo ya te perdonó Pero en mi pobre alma hay un niño tonto que te sigue amando Y a pesar de todo, y a pesar de todo ya te perdonó Música ¡Gracias!